hola a todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a hermosa vida forever bueno aquí estamos mi mamá y yo una vez más haciendo un vídeo blog de plantas y en esta ocasión vamos a hacer dos terrarios ella va a hacer uno y yo por primera vez voy a transplantar y voy a hacer otro terrario yo espero que les guste este vídeo y empecemos y por aquí hay otra sedum clavato todas estas las voy poniendo en las orillas porque son colgantes para que ellas cuando crezcan cuelguen entonces esto también mitad estos colgantes y aquella también qué bueno ahora le voy a pasar a mi mamá un burrito este también es colgante desde esa misma verdad ahí está poniendo a mi mamá otra paraguayense esta es una chiveria chaviana y esa es una chiveria black prince o príncipe negro pero un lado muy grande esta para ti muy grande esta sí ah no mentiras mentiras esta es la que yo les digo que se llama echeveria chaviana 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 como me cuesta pronunciar ese nombre esta la que está plantando mi mamá es ahí esa ahí ahí ella va acomodando en el terrario bueno vean mi mamá va a trasplantar en el terrario estas que estas son unas de las suculentas que compramos ayer en el vivero les decía que estas que va ahorita a trasplantar mi mamá en el terrario que está haciendo son del vivero edullaba que fuimos ayer a comprar a comprar de esos de estas suculentas compramos varias esta es una de ellas ahora no sé cuál más va a trasplantar mi mamá mira cómo ve usted el sustrato que traen está bien está lo que pasa es que yo las estoy metiendo en mi sustrato ajá y cómo traen la raíz están bien la raíz también ahora cuando mi mamá saque otra de las de las suculentitas les enseñamos la raíz que traen cómo la traen les decía el vivero se llama vivero edullaba y queda en la pitaya aquí en cartago de costa rica por el pali de la pitaya si va si toman un uber o un didi simplemente ponen así vivero edullaba y les sale directamente el vivero para que el didi o el uber las dos olas lleve hasta allá mi te enseñe la raíz que trae ahí está no la mueva vean esa es la raíz ajá esta trae un pequeño hijito vean ya se los entregué bueno es de hojita es una hojita que seguro cayó y creció ahí de la misma ajá pero ahí se lo voy a dejar ah es de la pero es de la misma plantita es de la misma ah ya entiendo se le cayeron unas hojitas ahorita se las pongo ajá a la par para que no se pierda ahí está Camila que se grulló por ahí un gato ella piensa que ya no un gato y como no los quiere se pone a ladrarles necesito una más verde para poner aquí una más verde ya se la busco denme un momento voy a buscarle una más verde a mi mamá ok vean ya le encontré a mi mamá una que me decía que verde verde que es esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahí ya va a trasplantar mi mamá esta es como dos en una verdad porque parece que trae dos viene doble un poquito como cristal yo la veo arrepolladita y ahora que usted me dijo ah bueno si ahí que le voy a hacer voy a cortarla porque tiene el palillo muy largo bueno ahí no se vio pero ahí le corto a mi mamá el palillo el tallillo el tallillo el tallillo ah caray para que la gente las las personas la vean esta vean que bonita esta y esta no son la misma si son la misma verdad es la misma ah ok ok yo decía es muy parecida a una que ya puso mi mamá mito usted me dijo que es a que le dicen encaje ah bueno si la va a poner aquí vean es esta a la que le dicen encaje ayer me compre en ese vivero que les comentaba de la pitaya un cactus y me puse me puse ahí si me puse investigar el nombre y se llama pluma de ángel tiene hasta un nombre bonito después alas de ángel ah no alas de ángel plumas de ángel no alas de ángel es tiene un nombre muy bonito ahí se los enseño después el cactus eso también cuelga mitad vean la que va a sembrar ahí mi mamá es un terario en una en una macetita más o menos grande verdad mitad esta si puede ser que tenga unos unos 15 por 15 por como 25 más o menos de largo y de ancho y de largo y de ancho y ahí ven la profundidad que tiene mitad esta esa aquí de este lado no no cabe ahí no o o o esta esta mejor pero por ahí anda y por ahí le vieron una cola a Camil es que llegó una sobrina mía y ella cuando ve a mi sobrina se pone muy feliz seguro y se aburre de estar solo con nosotras con mi mamá y conmigo entonces cuando ve una cara nueva se pone muy feliz ya cuando crezcan ya ahí más o menos se van emparejando y una pregunta cuando ellas ya crezcan las tiene que ir pasando verdad otra macetera más grande si ir sacando y o o si echan hijos si van creciendo y van echando hijos van dando hijos ajá y le cortan ahora va a poner mi mamá uno que le dicen rosario verdad que le dicen sí pero ese no es el nombre científico se llama ah bueno yo yo le digo así porque mi mamá me enseñó que eso le dicen rosario y le dicen rosario en algún lado están haciendo café porque me huele a café y les voy a ser muy sincera ese olor no me agrada para nada no me gusta no tomo café y no me agrada para nada el olor pero en fin gustos son gustos gustos son gustos a mi me gusta pero me hace daño exacto mi mamá si mi mamá toma café no duerme aunque ella tome por la cafeína aunque ella tome café en la mañana no duerme en la noche no por por la cafeína la pone muy hiper activa entonces definitivamente no duerme y se pone a hacer de todo de todo se pone a hacer de todo de todo entonces mejor no toma café esta cual es esta se llama spring gloom spring gloom algo si se llama es de esta es de esta si ah vean dice mi mamá que es de esta voy a ponerla bueno ahí la está sosteniendo mi mamá para poner el sustrato yo creo que ya no esta no no porque no me cabe ya bueno bueno ahí mi mamá ya está ya terminó de transplantar lo que son suculentas en el terrario y está poniendo ya la piedrita blanca bueno vean así quedó ya el terrario voy a acercarme primero para hacer una toma de cerca de las suculentas que sembró o trasplantó mi mamá en el terrario ahí están viendo las que fue trasplantando mi mamá algunas ya las sabíamos el nombre porque ya las tenía de bastante tiempo y otras las fuimos a comprar ayer en el vivero entonces por eso no sabemos el nombre de esas y ahora una toma de lejos para que vean como se ve el terrario en general ahí está ahora yo por primera vez en mi vida voy a transplantar y voy a hacer un terrario también en una gallinita que compramos bueno vean esta es la gallinita que compré le hice huecos bueno por aquí se ven mejor le hice unos huequillos no sé si ahí los ven y aquí es donde voy a hacer el terrario entonces primero voy a ponerle un poquito de piedra para hacerle el drenaje para hacerle el drenaje de de la gallinita para ayudar no está muy grande bueno ya con eso ahora voy a ponerle el sustrato y como buena hija de su mamá ya hizo un reguero de tierra ella ahí voy a llenar la gallinita con el sustrato ok ya la llené ahora si voy a trasplantar las suculentitas que voy a poner para hacer el terrario ok entonces voy a poner este gratupétalo paraguayense si escuchan bulla en el fondo es mi mamá que está lavando los platos pero voy a poner este gratupétalo paraguayense vean esa es vamos a ver dónde está la cámara aquí está ahí está la raíz atrás aquí en la parte de la colita voy a poner esta otra de acá igual miren que raíz más larga se tiene vean la raíz de esta planta de esta suculenta tiene aquí una que se la voy a poner aparte lo voy a sacar aparte con raíz porque trae hijitos ya se lo enseño y esto voy a retirarle un poco de la raíz porque la tiene muy muy larga voy a poner esta clápsula perforata clápsula perforata la voy a poner de este lado de acá ahí está ahora voy a poner a un ladito esta Echeverria pulidonius retiremos la gallinita ya se me está inclinando un poquito voy a ponerle un poquito de aquí de sustrato para que se sostenga y le puse un poquito de sustrato para que se sostenga esto se me inclino un poquillo pero ahí va ponerle un poquito de sustrato también necesitamos comprar pajitas del galito si ahí está esta echeveria pavo real voy a sembrarla voy a ponerla creo que vamos a ver creo que de este lado voy a ponerla no mejor de este lado no se fijaron bueno aquí la puse de este lado no grabé perdón la puse de este lado y voy a ponerle también un poquito de sustrato para que se sostenga que ya se sostenga un poquito ahí está muy bien ahora es que como yo soy nueva en esto sinceramente les voy a ser muy sincera me da miedo maltratarlas pero ahí va muy bien muy bien ahí va ahora sí ahora sigue esta que la quiero poner junto con esta vean voy a poner esta está a la par de esta como por aquí ahí está muy bien me quedo como un poquito inclinada pero ahí va ok vamos a ver por ahí anda un gato casi me cae un gato encima anda con el techo y se puso a pelear con otro gato y casi me cae encima ya y como a cami no le gustan los gatos se puso histérica a ladrarles ya nada ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El terrario en la gallinita. Así quedó. Déjenme que se los muestre. Vean, así quedó. ¿Terrario o arreglito? Sí, terrario o arreglito. Espero que les guste cómo quedó. El terrario en esta gallinita es mi primera vez transplantando y mi primera vez haciendo un terrario o arreglito. Y me gustó esta gallinita, entonces la compré y le hice sus huecos. Bueno, se la había comprado a mi mamá, pero yo le dije que si podía hacer yo el arreglito y me dijo que sí. Pero de por sí, como dice ella, las plantas son de las dos. Vean, aquí está el terrario que hice yo con la gallinita. Ahí está. Y aquí está el terrario que hizo mi mamá. Obviamente manos expertas, ¿verdad? Ni comparado con el que hice yo, pero en fin. Me gusta hacer mi terrario o arreglito. Y con estas imágenes de estos dos arreglitos o terrarios, como ustedes quieran decirles. Nos vamos despidiendo de este videoblog de suculentas. Se hizo un poquito largo el video, pero ya nos vamos despidiendo. Fue un gusto estar con ustedes. Mi mamá y yo nos despedimos. Que tengan un buen día o una buena noche o una buena tarde. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.